Margarita del CID ha sido nombrada este sábado secretaria general del PP de Torremolinos y portavoz municipal después de que el comité ejecutivo del PP local lo haya aprobado al igual que una serie de cambios en la directiva de la formación a propuesta del presidente Pedro Fernández Montes. Durante su intervención ante el comité ejecutivo del PP local el presidente del partido popular de Málaga Elias Bendodo destacó la unión de la militancia como fortaleza de esta formación para seguir creciendo y siendo referentes en las próximas citas electorales según palabras de Bendodo poniendo como ejemplo la trayectoria electoral conseguida por el PP torremolinense desde 1995. En relación con el nombramiento de del CID que es también la secretaria general a nivel provincial Bendodo se ha mostrado convencido de que hará un trabajo excelente porque pocas personas conocen este partido como ella.